Así está la cosa por el barrio. Le cuento que la familia del menor, que resultó electrocutado el pasado viernes en un área de food trucks, interpuso una demanda en contra de los propietarios del lugar Lupita. Algo que sin duda ya se veía venir. Esta es la historia del día. La víctima en este caso fue el pequeño Robert Jacob Madrigal, de tan solo seis años de edad. Él se encuentra luchando por su vida en un hospital de San Antonio. El abogado de la familia, Joey Telles, nos confirmó que el pequeño se encuentra en un coma inducido. Mientras tanto, este martes se archivó una demanda en contra de varias personas. Entre ellas, se encuentran las dos propietarias de la food truck que lleva por nombre Two Girls Barbecue. También en la demanda están incluidos los propietarios del parque de comida PJ Delta y el parque Streets Food Truck. En la demanda se detalla que el menor estaba con su familia en el lugar jugando con una pelota y que ésta se fue para abajo del camión de comida. Y cuando el niño fue a recogerla, resultó electrocutado. La familia está demandando por los gastos médicos, la angustia física y mental, el desfiguramiento, el daño físico y la pérdida de disfrutar a la vida. También interpusieron una orden de restricción en la Corte 406 para que la camioneta de comida no sea operada y que se realizará una audiencia la próxima semana. Por su parte, la demanda tendrá la audiencia en el mes de marzo.